Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Esta noche siguen los trabajos de bomberos para apagar completamente el incendio de una fábrica y almacén de refacciones plásticas de autos. Está ubicada en Antonio Rodríguez, en la colonia San Simón Ticumán, en la alcaldía Benito Juárez. Se habla de que está controlado en un 98%. Empezó a las 6 de la tarde. Se reportaron dos bomberos intoxicados. Todavía se desconocen las causas. Personal del gobierno de la ciudad y la alcaldía evacuaron a cerca de 200 personas de los inmuebles alrededor de la fábrica. También la Comisión Federal de Electricidad tuvo que hacer cortes eléctricos en esa zona. No se reportaban víctimas. Hasta el momento ninguna víctima y 98% ya está pagado.